no olvides dejar tu comentario y así poder obtener tu vídeo respuesta virtual día y tutorial suscríbete muy bien en esta ocasión vamos a configurar lo que es la salida del audio en esta ocasión tengo una controladora de dejó también así que vamos a mostrar cómo es que está configurada en la forma de que salga el audio a través de los speakers que he conectado hacia la controladora así que nos vamos a la sección de configuración que sería la tuerquita de acá y vemos acá esta configuración ustedes tienen que aplicarle de la forma acá donde dice altavoces y audífonos luego le ponen acá el controlador respectivo si no es el pioner que ya tengo pueden les va a aparecer su respectivo controlador ahora ojo en esto acá hay diferentes modos de configuración una que viene por defecto y otra que le va a detectar lo que es él el controlador por ejemplo yo este es por defecto vemos que aparece de esta forma no me va a funcionar ahí pero está este otro que aparece como títica y mil que ya está todo configurado de esta forma me funcionaría y acá tengo otro que configure es el de de j s z que lo utilice el programa con ésta y eso en diferentes configuraciones ahora muy bien ya dándole clic a es a su respectivo controlador vamos tenemos aquí los altavoces y todo designado para el canal 1 2 3 y 4 y lo que serían es nada más darle aplicar a este icono de acá y vamos a ver cómo que no funciona de tal forma tendría que salir el audio por mis que no funciona de tal forma tendría que salir de tal forma tendría que salir de tal forma y vemos que si ahí está funcionando ahí estamos vemos que está funcionando a la perfección ahora digamos que yo quisiera utilizar mi controlador pero si yo solamente quisiera que el audio saliera por la computadora pues prácticamente elegiría éste este icono de acá del hardware donde dice hardware viene siendo para la computadora le voy a aplicar igualmente y vamos a ver que si funciona muy bien vemos que funciona muy bien y vamos a configuración una vez más y vemos que está acá listo nada más que cuando yo necesite utilizar lo que sería la computadora me voy a la sección de hardware le pulso acá en el icono este cuando ya quiera utilizar lo que sería mi controlador pues prácticamente le doy clic sobre ello como vemos acá abajo la configuración varía así que pendiente a eso cuando se decidan en qué en qué acción quieren ejecutar le dan aplicar y de por sí les va a aparecer ya todo en orden espero que haya servido esta información así que nos vemos en el próximo tutorial ¡Gracias!